hola gente apañada youtube aquí yoli bienvenidos hoy hacemos este pesebre reciclando una caja de cartón y además haremos a la mula y al buey no podían faltar en este curso especial para principiantes sobre cómo hacer un pesebre nacimiento portal de belén con fofuchos en la descripción te dejo los materiales vamos con el paso a paso me acompañas comenzamos por el pesebre que lo haremos reciclando una caja de cartón nuestra base tendrá una medida de 29 x 19,5 el fondo algo menos 29 x 15,5 y el techo 29 x 13 las piezas de los laterales medirán 7 x 15 para que sea más fácil sólo vamos a añadirle las piezas laterales estas las vamos a pegar con cola blanca y las vamos a asegurar con cinta de carrocero o de pintor y lo vamos a forrar con papel kraft de color marrón con cola blanca vamos a ir pegando musgo por todo el borde y decoraremos con él también un poquito del techo que si no nos vemos en el próximo video no hay nada no hay nada todo lo es todo ah me ¡Gracias! Y también le espolvorearemos un poquito de nieve. Y así es como nos queda nuestro humilde y sencillo pesebre. Vamos ya con nuestros amigos, la mula y el buey. Empezamos por sus cabecitas. Las haremos como si se tratara de un fofucho, termoformando las piezas que en este caso y en el del buey serán ambas de los mismos colores. Le daremos calor a las piezas con la plancha. Las colocaremos sobre la bolita y haremos presión. Podemos ayudarnos de esta pieza de madera que encuentra fácilmente en los bazares o tiendas de manualidades. Colocaremos la bolita en el hueco formado, recortaremos el exceso e iremos pegándola con silicona caliente y de nuevo recortando aquello que sobre. Repetiremos todas estas cosas para la otra mitad de la bolita. De nuevo, gris para la mula y marrón para el buey. Y como solemos hacer con los fofuchos, colocaremos una tira del mismo color en la unión de ambas. Así nos aseguramos de corregir esos defectillos que nos hayan podido quedar. Para el cuerpo de ambos animalitos usaremos un huevo de pores del número 6 que abriremos a la mitad. Este lo vamos a forrar con goma evaofoami del mismo color de las cabecitas. Pegamos primero la parte de abajo y después termoformaremos la parte de arriba, dándole calor con la plancha y pegándola como si fuese una cabecita. ¡Suscríbete al canal! A ese cuerpecito ya terminado le vamos a añadir también una tira por todo el contorno. Con silicona caliente pegaremos cabeza y cuerpo apoyando la cabecita en la parte más estrechita del huevo. Vamos ahora a recortar los detalles de nuestra amiga mula. Orejas picudas en gris y blanco y un semicírculo blanco también para el hocico. Pegamos ese par de orejas grises y sobre ellas las blancas más pequeñitas y vamos a colocar también ese hocico. Seguimos añadiendole detalles como son su rabito y 4 mini piezas redonditas de color negro que serán sus pezuñas. ¡Gracias! 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 y terminamos a la amiga recortando un flequillito molón que pegaremos sobre su frente con un marcador permanente le haremos dos circulitos interesantes y para sus ojitos y otros dos más pequeñitos en el hocico y con pintura blanca le añadimos unos puntitos de luz en la mirada y un detalle simpático para el rabito y vamos ya con los detalles del buey recortaremos su hocico también en blanco unos pelitos graciosos para ponerles en la frente un par de cuernos de color negro las cuatro pezuñitas su rabito marrón y un par de orejas con piezas dobles en marrón y blanco y y y y y y y y y con silicona caliente vamos a ir pegando todo esto para dejarlo bien guapetón y 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 últimos detalles los haremos con el marcador permanente dibujando sus ojitos y los circulitos del hocico y de nuevo con pintura blanca le daremos luz en la mirada y ese simpático toque para el rabito si te ha gustado este tutorial regálame un dedito arriba no te pierdas la última entrega de este curso especial para principiantes de cómo hacer un portal de belén nacimiento pesebre de fofuchos ya sólo nos queda que vengan los reyes cuéntame qué te han parecido la mula y el buey y este sencillo pesebre y no te vayas de suscribirte al canal y activa las notificaciones porque vuelvo muy pronto con nuevas creaciones hasta el próximo vídeo chao